Lleva una buena rachita ¡Ahí estamos! ¡Madre de Dios! ¡Le entró lo fresco! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Muf! ¡Hey! ¡Muy buenas, gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos Nuevo vídeo, Dragon Ball Sparking Zero Hoy tenemos Algo diferente, ¿vale? Vamos a castear a uno De los mejores jugadores Que hay actualmente de Sparking Zero, ¿vale? No solo de los mejores Sino que Actualmente está el número Uno del ranking, ¿vale? Al menos a la hora de yo Grabar este vídeo, ¿vale? De castear esto. Se va a enfrentar Bueno, los jugadores Rey Sparking, chico que es de España Por cierto, y tiene que ganarle A un francés. El otro es francés Y también es muy bueno el chico, ¿eh? También es bastante, bastante bueno. De hecho, yo creo que Está ahí, ahí, entre Algunas veces cambian, se pone en el Top 1, en el Top 2 Está ahí la cosa, ¿vale? Pero bueno, actualmente Rey Es el Number 1 En la En la ranked, ¿vale? De Sparking Bueno, peleita De Ultra Instinct El francés es el de la Camiseta rota, ¿vale? El de la... Ahí estamos Que por cierto, esa skin Está muy guapa Y nuestro amigo Rey, pues Lleva al UI Con la ropa completa Al menos por ahora ¡Uh! Buena lectura ahí Así que, gente Vamos a disfrutar de un poquito De... De nivel En Sparking En el sentido de Bueno, de rank de altas De hecho, son rango Z Que es el más alto que hay Por ahora En el juego Y... ¡Upa! Bueno, aquí vas ahí Ahí estamos Bonito Entró el combito Pero ahí estamos Se venía contra Estaba claro que a la mínima ¡Uh! ¡Uh! ¡Upa! Buenísima ¡Buena! Esa contra Preciosa Buen throw Lo manda a volar Y ahí está Vale Lo que os estaba comentando Rey Os voy a dejar su canal ¿Vale? Hace directos Pues Prácticamente todos los días De Sparking Por si os interesa ¿Vale? Yo os lo dejo ahí Hay que darle apoyo al chico Y... Además es muy majo Os pasáis Y ya está Y lo veis Y lo disfrutáis Os voy a dejar Lo dicho, ¿vale? El enlace Así que, bueno, amigos Vámonos El francés ¡Uy! Está igual a día la cosa, ¿eh? Es el momento de... De activar el Sparking ¡Modo Sparking! Están igualadillos, ¿eh? De... De vida ¡Uf! Qué buena esquiva esa Ahí está Se murió ¡Obviamente! Obviamente ¡Nah! Eso ha estado... Ha estado muy bien Ha reaccionado muy bien El... El compi... El compi rey Y... Y ha molado Ha molado bastante Bueno, esto creo que son... No son por puntos, ¿no? Nada, están jugando... Están jugando 1-0 Pero, por cierto Están jugando... Eh... Pues eso Bueno, ahora estoy viendo ahí, ¿vale? Informales No sé qué pensáis De este Ultra Instinct Del diseño de Ultra Instinct En el Sparking A mí me gusta Con el... El aspecto ese Que le anda un poquito más delgado Pero es que creo que como con el... No sé Le veo que le pega más ¿Vale? Está muy bien El rollo que tiene Por cierto Eh... Rey también Lo he visto competir Bueno, competir en Ranked Quiero decir Eh... Con Wish Vale Wish también Cuidadito, eh Cuidadito con Wish Eh... Da miedo Da bastante, bastante miedo Uh... Ahí lo ha enganchado ¡Buena! Buenísima Por parte de francés De nuestro amigo francés Buena, buena Mira cómo se mueve Señor Interrumpiendo ahí Con los keys En la boca Un key Para interrumpir las acciones Y que... Y que siga la fiesta Bonito Ahí estamos ¡Upa! Buena Estaba claro que se venía Se venía Muy atento, eh Muy atento Rey Súper, súper atento A todo lo que hace Nuestro... Nuestro compi Vale Intentaba ir el dragón Por detrás Que no resultó Nada, nada, nada Aquí puede estar todo el día Con las contras Cuando es nivel así Sobre todo Parecido Y los dos con los mismos Personajes obviamente Con el Ultra Instinct Pues... Es lo que hay Es que además En este juego Buenísima Eh... O juega Si quieres jugar ranked Y llegar lejos Hombre También que te miren las cositas Vaya con bardo Se acaba de comer ahí My brother Franchuz ¡Opa! No, no, no Esto creo que lo tiene... Este combate Pinta muy bien para Rey No, no Madre de Dios ¡Opa! Qué bonito, eh El ki Para acto seguido Hacerle... Hacerle el truco truco, eh Con el... Con el Dust Chavales... Chavales... 2 a 0 Nuestro españolito favorito Se lo está llevando Ahí estamos Bueno, como os iba comentando El tema de las ranked En este juego Si quieres llegar a alto Vale No puedes ir con turles ¿Sabéis lo que quiero decir? No Aquí hay que pillarse Los cuatro de siempre El Ultra Instinct Gojita El Wish El Jiren incluso El Jiren Full Power Está muy, muy, muy fuerte ¿Qué más? La Kefla Creo que también He escuchado por ahí Que está bastante potente Bastante, bastante Y bueno Y lo típico, ¿no? Vegetto amarillo Bojeta azul ¿Vale? Todo esto Es lo que... Lo que te permite Lo que te va a ayudar mucho Por supuesto A... A... Pues eso A escalar puestos Juegan muy bien ambos La verdad Pero estoy... Estoy flipando Como Rey Controla las contras Y... Está siempre atento Está muy bien Aunque El chico francés También lo hace muy bien Ya lo estoy viendo Opa Opa Vámonos Qué bonito 2 a 0 por cierto ¿2 o 3 a 0? 2, 2 2 a 0 2 a 0 creo Venga, venga No te vayas Si te vas Te zoneo Un poquito de sunning Ahí estamos El ki cargado del Ultra Instinct Es muy molesto Nah, intento pillar la espalda Un truquillo ¿Vale? Bueno, un truquillo Tampoco es un truquillo Cuando te haces lo del... El dash Este del dragón Para intentar cazarte por la espalda Muchas veces Con que te estés moviendo Tú hacia atrás No... Con eso no te van a pillar la espalda nunca ¿Vale? Haciendo solo eso Quiero decir Buena Lo stunea Lo ha aprovechado mucho ahí Pero bueno Rey sí que lo va a aprovechar Vale Buena contra No se se menea, eh El francés Paulo de pa' otro Intentando esas esquivas Uy Le diste ki No Uf Bonito Está muy bien Precioso Ahí estamos No, 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 no Esto está Esto está para Rey Ahí está Esto está para Rey Digo En cuanto le cuadre Un... Un golpe Ya sea por la espalda Por delante No, no, estaba hecho Estaba hecho 3-0, eh Cuidado La verdad que merece mucho la pena Si os interesa Como ya os digo Eh... El tema del arranque De try hardear Y todo esto Merece mucho la pena Que os paséis por... Por el contenido de Rey Que... El chaval le da muy duro al juego Además un montón de horas al día Creo Está muy bien Si os gusta ver a los top tier En plan Esto, ¿no? El Ultra Instinct Ergoyita y tal Lo vais a disfrutar Lo vais a disfrutar La verdad Vámonos 3-0 Me gusta Ahí, ahí Hay que dejar España bien alta Ahí, viva España Uy, Dios mío de mi vida Lo que estás comiendo, francés Vale Bonito Ya está Tampoco va a sacar mucho más de ahí El ki cargado del Ultra Instinct Y Kevin lo utiliza Rey, eh Lo utiliza con bastante cabeza No va a cargar entero el Sparking Tampoco Porque creo que el otro No lo iba a dejar Lo hubiera hecho un dash Y lo hubiera cazado seguramente Casi lo pillaba ahí Buena Bueno, open ¿Cómo lo espera, eh? Tomás tuneo ¿Cómo lo espera? Espera también a que dasé Hacia los lados Para... ¿Veis? Ahí está Precioso Siempre se espera el momento Y eso está bien, eh Literalmente no está machacando el... El cuadrado En plan Si lo pillo aquí, lo pillo No, no, no Está jugando con cabeza Eso está bien Ah, ahora sí Era el momento de hacer eso Para pillar la espalda Pero el francés está ready, eh Con las contras Está bastante, bastante ready Ahí estamos Su amigo rey también Vale No lo alargó mucho Para que no se escapara Y hacer, bueno Ese mínimo de daño Es interesante Vale, se va un poquito arriba Hay que jugar también El aire aire Un poquito arriba Al cielo Intercambio ahí Un poquito de zoneo Intercambio de... De ráfagas Uy Nuestro amigo francés ¡Opa! ¡Opa! De un lado para otro Le dio tiempo A activar el El sparking Vosotros a lo mejor Estáis diciendo Bueno, si tiene el sparking ¿Por qué no aprovecha Y mete la ulti? No sé qué Porque a esta gente La ulti no le va a entrar Así como así, ¿vale? Es mejor mantener el sparking Y tener Key Infinito Entre comillas ¿Vale? Y zonear Y este tipo de cosas Más que buscar El open De la ulti Que eso solo va a entrar En situaciones A estos jugadores Solo va a entrar En algunas situaciones Lo tiene ya, ¿eh? ¡Madre de Dios! Están a Pixel ¡Ambos! Buenísima Buenísima, chaval Eso ha estado Muy potente ¿Cuatro? Sí, sí, ¿no? Cuatro Cuatro a cero ya ¡Duro, eh! Bastante, bastante duro Nuestro amigo Ray Bastante, bastante duro Que por cierto Desde aquí Daré las gracias Por pasarme las partidas Para que las casteara Es un crack Yo os digo El chico es súper majo Vámonos Ray Sparking ¡Dios! Puso calentón Ahí lo trajo No sé cuántas van ¿Cuatro o cinco? Le lleva ya Pero bueno Que va Lleva racha, ¿eh? Lleva una buena rachita ¡Ahí estamos! ¡Madre de Dios! ¡Le entró lo fresco! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uf! ¡Vaya meada! ¡33 golpes! ¡Buen frescor! ¡Buen frescor! ¡Toma! Vale, le mete el golpe Perfecto ¡Buena! O sea, uf ¡Te has cubierto la primera ráfaga! ¡Pero! ¡Uy, uy, 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 uy Array pico Uf, y aquí le va a colar otro, ¿eh? ¡Ah, buena! Ahí estamos En medio del stun Aprovecha Para Utilizar ese throw Toma, fuera del gol Bonito Este contundente, ¿eh? Contundente Para rey Que se puede venir El 5-0 Buenísima Muchas veces yo creo que es incluso mejor Dejar que te peguen Porque es que si no, tío ¡Bof! Eso ha estado precioso La verdad Ha estado muy, muy bien 5-0, ¿eh? 5-0, amigos Ray Sparking Vamos a A castear una más Y yo creo que ya, ¿eh? Tampoco quiero que el vídeo sea Mucho más largo Aunque tampoco sé cuánto es la duración De lo que me ha pasado Pero bueno 5-0 Yo creo que está bien, ¿vale? Este ha sido Este ha sido contundente Este ha sido bastante, bastante contundente Para nuestro papá Ray Sparking Francés Lo está haciendo muy bien, ¿eh? Ya habéis visto A ver El tío es muy bueno Las cosas Hay que decirlas Como son Pero Tenemos aquí al Al español Que lo está haciendo muy bien Por cierto Hablando todo un poco Ya estoy preparando torneito De Sparking Muy, muy pronto Y Ray obviamente va a estar Va a estar Así que Estad atentos al canal Que lo anunciaremos ¿Vale? Al canal A Twitter Sígueme en Twitter En fin Todo ese tipo de cosas Zoneito Zoneito Aprovechando ahí Para cargar un poquito Aunque sea un segmento De la barra Toma Y la espalda Qué buena, ¿eh? Eso también es muy interesante En plan Pillar Aunque pilles el combo Dachear hacia los lados Para Seguirlo O Resetear ¿Vale? No siempre Porque siempre existen las contras ¿Vale? Y esta gente Lo hace muy bien Buena Te la ha devuelto Vale Aprovechando Es que Es difícil Cazarlos Cuidado con esto Cuidado con esto Que el francés Se ha puesto serio Se ha puesto Bastante Bastante serio Vale Hay que aprovechar Y es lo que Es lo que os decía Gente Tú no vas a pillar Tú no vas a pillar El cooler ¿Vale? Tú no vas a pillar El cooler Y vas a pelear Contra esto Vale No Sí Que te puede gustar mucho Igual que a mí me gusta Pero es que no se puede ¿Vale? Es que no se puede No se puede Te van a pasar por encima Porque Estos personajes Hay que combatirlos Con el meta del juego No puedes combatirlo Con otra cosa Buen throw Yo soy el primero Y yo creo que ellos también Piensan que ojalá Todos los personajes Fueran competitivos O sea Competitivos O viables Del meta Quiero decir Viables Pero lo que hay Opa Buenísima Estoy viendo Esto es bonito Esto es bonito Vale Estoy viendo a Rey En este al menos Un poquito más agobiado Se lo puede permitir Lleva 5-0 Se lo puede permitir No pasa nada Vale Ha conectado El francés ha conectado Un montón de keys Un montón de keys cargado A Throw A ver si Rey Le puede dar la vuelta A esto Al menos intentarlo Le va a pillar la espalda Opa Lo que quería Y mi amigo Aquí sí que se puede decir Como en el fighter Vanish al Vanish Buenísima No llegaba Ese primero Pero el segundo sí Tortoreado Un poquito de zoneo Piu, piu, piu Piu, 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 piu Vámonos No, no, no Que no lo deja acercarse No lo deja No my god No, no Esta tiene que ser Para el francés 100% Segurísimo No lo deja Yo también tengo keys Vale Venga, venga A corta distancia A corta distancia De nada Ha sido bonita Esta sí ha sido Para el francés 5-1 Está muy bien Gente, reventad el botón de like Os dejaré el enlace de Rey Para que le deis un poquito De apoyo al chico Muchísimas gracias Y lo he dicho Un poco de apoyo al vídeo Un like Suscripción Lo que sea Un abrazo Y muchas gracias Vaya nivelardo